Auto 060 con Javier Mota De regreso aquí en Auto 060 en la cobertura de la lanzamiento mundial de Lamborghini Huracán Y en este segmento vamos a hablar con Mauricio Reggiani, el director de investigación y desarrollo de automóvil y Lamborghini Quien nos va a dar las especificaciones técnicas de este fabuloso nuevo vehículo del fabricante italiano Bueno Mauricio, muchas gracias por esta gran experiencia y el nuevo Huracán aquí en el circuito Ascari Fantástica, felicidades primero de todos Gracias a ustedes y creo que esta fue nuestra misión en el principio del proyecto Para poder satisfacer a la gente en el circuito y después también experienciarás en el camino público Y darles a todos este tipo de posibilidad Así que todo tu trabajo en el desarrollo y la tecnología en este carro Fue posible que sea el mejor en ambos lados, como has dicho ¿Puedes explicar un poco de los aspectos técnicos de eso? Como el vehículo, el diseño, la suspensión y todo eso? Sí, lo definimos completamente el Huracán que es el sucesor del Gallardo Empezando con el vehículo del vehículo del vehículo Hemos realizado un diseño completamente de estos componentes importantes Hemos quedado naturalmente aspirados Porque estamos convencidos de que es parte del DNA de un vehículo super sport Pero aumentamos el poder a 610W Y con la reducción del CO2 de 11% Esto fue debido a una completamente redefinición de la parte superior del vehículo Y en particular, hemos colocado por primera vez en un vehículo super sport Un sistema completamente diferente Donde usamos dos injectores diferentes Uno para la alta presión Y en el combustión de combustión Y el segundo para el motor de intake Que es un sistema normal de MPI Esto nos permitió un gran aumento en términos de fuerza curva Y también poder reducir las emisiones Y en particular, los particulares Para cumplir las emisiones de Euro 6 y el nivel 2 Después de la gearbox, tenemos el nuevo Lamborghini Double Clutch Esta es la primera vez que aplicamos esto en Lamborghini Y nuestro objetivo fue realmente dar la posibilidad De experimentar una usabilidad diaria Pero también, realmente, elevar la emoción En el cambio en un vehículo como el Yerascari Y en cualquier tipo de experiencia El otro punto es el 4WD El 4WD es un sistema completamente nuevo Que se hizo con un sistema eléctrico hidráulico En el que podemos alcanzar una distribución perfecta Entre los dos axis Pero en un modo activo y no en un modo pasivo Esto también permite tener una distribución de torque Que llegan hasta el máximo de 50% en el frente Y llegan hasta el 100% en el rear En el momento en que el carro se utiliza Entonces, mucho trabajo desde el equipo de desarrollo de Lamborghini Pero también, yo entiendo que hay mucha colaboración De otras fuentes de fuentes Como en términos de la rueda, por ejemplo Que es más fácil de entender Para el driver Sí, es claro que un vehículo es realmente un mundo complejo Y tratamos de usar todas las mejores expertises del mundo Por ejemplo, el vehículo de conducción Que es el primer punto de contacto del vehículo Necesitamos ser algo que es instintivo Instintivo Tecnología de instintivo Y por este caso, usamos un spin-off De la Universidad de Roma En una experiencia neurológica Que nos ayudan a definir Que son los puntos más instintivos De contacto del vehículo Y, basado en esto Nuestro diseñador Descubre todos los comentarios De una manera más instintiva Para el uso Sí, increíble Yo he experienciado Y, como dijiste en tu presentación Esta mañana Todo este trabajo Que hace un vehículo Que me hace mucho mejor Así que muchas gracias por eso Es un placer Para nosotros hacer esto Y es claro que Queremos dar el sentimiento De ser realmente el maestro Lo biggest Un buen punto Es decir Que son Unidos Devemos Que quite a todo Enύ void Tiene una manera de reacción De llegar La habilidad De que Se acuerdas Bastard expir Y退 De Descubre Cuatro Es incluso si ha hecho un error, es muy perdido. Sí, es claro. No tratamos de enfatizar el error del motor, pero debido a un nuevo sistema que llamamos Lamborghini Piattaforma Inerciale, estamos capaces de manejar en realidad todos los parámetros del auto y dar la respuesta correcta a todos los sistemas. Esto ha permitido que el motor tenga la sensación de ser el maestro del auto, para poder controlar en todas las condiciones y tener exactamente el poder, que en el final es lo que hizo la diferencia, en la correcta posición, en la correcta control, con la correcta dirigida, con la correcta suspensión, y garantizar que tenga la mejor performance. ¿Puedes hablar finalmente sobre ese nuevo sistema? ¿Qué es el nombre en italiano? Sí, es Anima. Anima es un sistema que desarrollamos, y es un sistema que está en el sentido central de la rueda de conducción, donde con solo un clic tienes una configuración diferente del comportamiento del auto. Con un clic puedes decidir qué tipo de parámetros, qué tipo de setup, basado en lo mejor que puede ser disponible, que quieras usar. Significa que puedes ir de un sistema de uso de la rueda de conducción, en un modo de strada, donde todo es fácil y fácil de usar, que está totalmente, 101% bajo control, solo con un clic puedes ir a Sport, en Sport cambia imediatamente la reacción del motor, cambia el sonido del motor, cambia el control de la rueda de la rueda de conducción, y es un modo clásico donde puedes tener divertido. Tienes un coche un poco libre, puedes disfrutar de todas las ruedas, en una manera segura, pero tener divertido. Cuando has seleccionado la cursa, que para nosotros es nuestra rueda de la rueda, puedes estar en una rueda de la rueda de la rueda, donde tienes la perfecta setup de la suspensión, directo de la rueda de la rueda, y la rueda de 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 la rueda. Muchas gracias y gracias, disfrutamos de la rueda de la rueda. Ok, hagan divertido y bye bye.